Hoy fue la lectura de sentencia de dos mujeres que rayaron la exintendencia regional durante el estadio social. Los hechos ocurrieron en noviembre del 2019. Una de las protagonistas es la hija de la actual Seremi del Trabajo, Doris Sandoval. Se condena a las acusadas Isabela Estefanía Baeza Raffanel y Camila Andrea Vera Sandoval a la pena de 541 días de presidio menor en su lado medio y multa de cuatro unidades tributarias mensuales para cada una de ellas, por cada una de ellas, a las accesorias de suspensión de cargo de oficio público durante el tiempo de su condena y a las costas de la causa en lo que a este ilícito respecta como autoras del delito de daños a Monumento Nacional, específicamente el edificio de la Intendencia Regional de Magallanes. Hecho ilícito ha acontecido el día 4 de noviembre del 2019 en el territorio jurisdiccional tribunal. Tercero, que por reunir la sentencia de Isabela Baeza Raffanel y Camila Vera Sandoval con requisito del artículo cuarto de la ley número 18.026, según lo indicado en la parte considerativa de esta sentencia, se declara que se sustituye el cumplimiento de las penas privativas de libertad impuestas a su respecto por la de remisión condicional de la pena, debiendo quedar sujeta al control y vigilancia de la autoridad administrativa y gendarmería por el término de las condenas. Recordar que ambas sentenciadas estuvieron durante un año con arresto domiciliario nocturno.